¡Suscríbete al canal! No, yo mataba a un 18, por ejemplo, haber hecho 18 bajas y 20 muertos, pero, este, no era suficiente. Y por detrás. ¡Bien! ¡Bien! Hay que estar atentos a donde están los enemigos. ¡Bien! ¡Ya te cubro! ¡Bien! ¡Destruyado! ¡Destruyado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Casi te mato! Cuidando a B Ya voy de aquí porque me van a meter ahorita bala Yo no vi ningún punto rojo por ahí Me parece que estaba Por acá atrás Sigue ahí esa tía ¿Un respawn? Me ponme voz Carga, recarga, recarga No, no, no No ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Enemí Hellstorm detectado Ah, no da para saltar ese negocio, creí que daba para saltar No da para saltar ese negocio, no da para saltar ese negocio Ah, están ahí Ah, solo maté cinco No da para saltar ese negocio, no da para saltar ese negocio Tengo a lo que se siente No da para saltar ese negocio Cubro Salgo de acá Recargo Oh Ah, nadie había pegado B aún Ah, no, 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 no Tenemos que disparar, ah, ya, 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 ya ¿Cómo? Es como esto Ah, las balas atraviesan ese negocio de papel Vefi, hostil attack deploy beacon active Dead Attack off, Travis UAV a party No, no, no Hostile RCXD spotted Enemy attack deploy destroyed a ver alguien que me cubra ay, ay ay! morí , morí Esa helicóptero era de lo bueno, de nosotros, ¿no? Le comencé a disparar. Aquí. ¡No, no, no! Ah, pero no hay mucho con qué cubrirse aquí. ¿Qué es eso? Ah, no. ¿Qué es eso? Creo que en esta sí ganamos. Ah, 178. Así lo hacemos. Regenerando. Oh, y ahí está el otro, ahí está el otro. Oh, no, 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 no. Ay, 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 yo y mi mira. ¿Por qué me voy por este lado? No. Cluster grenades, GTG. Mission goals are in sight. Bring this home. Clean kill. Firing sensor target. Ay, 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 papá. Están muy agresivos, eh. Bien. ¡Victory! En 200, 121. Ah, tercer puesto. Maté 15, morí 17 veces. No es tan, tan malo para alguien que juega Call of Duty. Desde Black Ops 3. No, just kidding. Ok, lo vamos dejando por aquí. Gracias por insistir el video. Si les gustó, ya saben, dejen un like. Si no les gustó también. Inscríbanse al canal si aún no están inscritos. Y ahí se vienen más videos de Black Ops. Y también Overwatch. Bye, bye. Chao. Chao.